Estamos en el Instituto Superior de Formación Docente, número 39, acá en Vicente López, y vamos a dar una charla de primeros auxilios y RCP, de reanimación cardiopulmonar. Nosotros lo que queremos hacer es promocionarlo y buscar multiplicadores. Todo el mundo debería saber, porque uno nunca sabe dónde, ni cuándo, ni a quién le puede tocar. Entonces, tenemos que estar preparados para saber responder en cualquier situación. El tema es saber responder qué hacer, y sobre todo, como siempre digo, qué no hay que hacer. Se tiene que comunicar con nosotros a Defensa Civil, no a los números de emergencia. Nos pueden llamar, que es el 4837-1012, y ahí nos pueden contactar, o al mail de Defensa Civil, o al mail también de planificación, que es PlanICAP, plan I con Y, CAP, DC103, MBL, arroba Vicente López, punto Gó, punto A.